Bueno, hoy se conmemora el Día Nacional del Testeo de VIH. El testeo del VIH es muy importante porque nos permite el diagnóstico de las personas que viven con VIH y en base a eso iniciar un tratamiento oportuno, temprano y poder mejorar la calidad de vida de estas personas. Se está testeando desde las 8 de la mañana, ya se estuvieron haciendo varios testeos, así que nada, esperando que la gente se acerque y bueno, y se testee. Recordar que el testeo es confidencial, que es gratuito y que es voluntario. Solamente con su DNI como para poder dejar el registro y después nada más, la voluntad de acercarse. Las cifras en misiones están alrededor de 3.000 pacientes que viven con VIH, el tratamiento es garantizado por el Programa Nacional de VIH, es gratuito, es accesible y el programa provincial que está ubicado en el Hospital Baliña, ahí es donde atendemos todos los días de 8 a 16, es donde podemos hacer testeos gratis, se administra el tratamiento que es gratis también y la atención de todos los pacientes que es gratis. Recordar que los niños también pueden tener VIH, la vía de transmisión, sabemos que el VIH es la transmisión sexual, pero los niños lo más frecuente que la transmisión sea vertical, es decir, de madres que viven con VIH, que quedan embarazadas y le transmiten a los niños. Nosotros lo que tratamos es de detectar el mayor número de madres con VIH para poder iniciar un tratamiento temprano y evitar así la transmisión de los niños.